La roda regresó de su visita a Lucena con las manos vacías, después de caer por la mínima en tierras andaluzas, merced al solitario tanto de Javi Gómez. Pronto se adelantaron los locales, ya que en el minuto 8, el delantero recogía una asistencia de coco para batir a Salcedo en su salida a la desesperada. Posteriormente, los rojillos intentaron acortar distancias mediante castellanos, pero el central enviaba el balón fuera. Con el gol, los lutetinos bajaron el ritmo, aunque tuvieron alguna que otra ocasión que no supuso problemas para Salcedo. Tras la vuelta de vestuarios, la jugada desgraciada, tanto para rodenses como lucentinos, llegó en forma de expulsión y de lesión. Castellanos se llevaba un severo golpe de Javi Gómez, que le obligó a retirarse del campo. El colegiado castigó la acción con roja directa para el autor del gol. Patterson intentó a la desesperada buscar el empate con un disparo lejano en los minutos finales, pero ni por esas. Al final, derrota y novena jornada consecutiva, que la roda suma sin conocer la victoria.